La Federación Salvadoreña de Paracaidismo y Aerodeportes FESAPADE de la manera más solemne conmemora este 12 de diciembre el cuarto aniversario desde que nuestros hermanos Eduardo Ramírez y Afif Calderón se nos adelantaran a regruparse en el cielo a sus familiares, nuestros respetos y nuestro eterno agradecimiento porque sabemos que un paracaidista nunca muere únicamente va al cielo a reagruparse San Salvador 12 de diciembre del año 2014 La Federación Salvadoreña de Paracaidismo y Aerodeportes FESAPADE 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!